Unidos en oración para hoy, viernes 12 de agosto del año 2016. Un gran tesoro. Es lo que tenemos, Señor. Tenemos un tesoro en Ti. Tenemos un tesoro que como nos recordaba en esta mañana el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 7 al 9. Tenemos, Señor, la excelencia de Tu poder que está en nosotros, que aunque estemos atribulados en todo, pero no angustiados porque Tú estás conmigo. Muchas veces estamos en apuros, pero no desesperados porque Tú eres nuestra esperanza. Muchas veces nos sentimos perseguidos, perseguidos por la falta de recursos financieros, perseguidos por las leyes porque no tenemos estatus migratorio en nuestros países, perseguidos, Señor, por la enfermedad, por las crisis, por el estrés, por la depresión, pero no estamos desamparados porque Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Muchas veces nos sentimos derribados, pero no destruidos, porque Tú eres un Dios de victoria, un Dios de vida, un Dios de poder, un Dios de providencia, un Dios que todo es posible, como se lo dijiste a tus seguidores, a tus profetas, a la Virgen María y nos lo recuerdas a nosotros en esta tarde de viernes. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia continua en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, este fin de semana, nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestros sueños. Dios, danos salud, especialmente a Lucio Duarte, a Johnny Ramírez, también, Señor, al joven Gerardo López, a la señora Rosa, la mamá del señor obispo Juan Bustillo, y a todos los enfermos, Señor. Padre, bendice a Blanca Rodríguez, fortalécela en la fe y en la salud. Bendice, Padre, también a Manolo y a Katy y a Miguel, Señor, para que puedan sentir la fortaleza que proviene de ti, mientras encomendamos a tu descanso eterno, a tu hija Doris Dalila Rodríguez. A todos nosotros, cuídanos, protégenos y bendícenos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy viernes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Feliz noche. Feliz fin de semana. Dulces sueños. Amén.